Pero qué valor de mujer Para ofender a quien le dio casi la vida Y sin razón y sin tener por qué Abrió en su corazón una honda herida Pero qué valor de mujer Para ofender así a quien tanto la adora A quien la supo hacer toda una gran mujer Y una gran señora Señora, la felicito Nada más por ser mujer No por la acción y la manera de ofender Lo más valioso y más difícil de tener En verdad Yo no he podido comprender La cruel manera de ofender a un hombre fiel En verdad Qué valor Qué valor Qué valor De mujer Pero qué valor De mujer Para ofender así a quien tanto la adora A quien la supo hacer toda una gran mujer Y una gran señora Señora, la felicito Nada más por ser mujer No por la acción y la manera de ofender Lo más valioso y más difícil de tener En verdad En verdad Qué valor Qué valor Qué valor Qué valor De mujer Para ofender así a quien tanto la adora Y una gran mujer No por la acción y la manera de ofender